La ideología de género suena como bonita, suena como interesante, que cada uno deje de ser lo que se percibe. Pero después de esto viene una dictadura en donde uno no podrá opinar, en donde uno no podrá. La ONU está preparando ya una lista negra de países que se oponen a aceptar la ideología de género en su territorio.